Para que lo puedan ver, está marcado aquí un capítulo donde todos ustedes pueden por lo menos relacionar un poquito, pero la Biblia fue escrita hace cientos de años, miles de años, fue los últimos libros escritos en el siglo después de la vida de Cristo, por los apóstoles, entonces más o menos unos cinco mil años antes de nosotros fue escrita esta Biblia que nosotros tenemos aquí en nuestra mano. Y adentro de esta Biblia y en particular los cinco primeros libros de la Biblia es a donde encontraron estos códigos que son mensajes proféticos que Dios dejó ahí para estos últimos tiempos, porque ahí en el código mismo dice cerrado para los últimos tiempos, cerrado para los últimos tiempos. Y ahorita que estábamos ojeando parece que ahí estaba la fecha 1997, que es cuando ya se abrió el conocimiento de este código. Entonces Dios tiene todo marcado ahí y uno diría, yo cuando primero lo oí dije es puro cuento, puro cuento, pero yo no sé hebreo, están en, déjenme buscar aquí un, está en hebreo las citas, nada más que no da las citas, Pero adentro de esa cita hay palabras en hebreo que son las palabras proféticas y lo voy a dejar aquí para que lo ojean después y vean. Pero en ciertos lugares, en un lugar en particular decía Kennedy, decía Dallas y decía asesino. Miles de años antes de Kennedy. Ustedes dicen, los judíos cómo saben de Kennedy. Pues los judíos no, pero Dios sí. Amén. Y habla de Oswald y Ruby, el que mató a Oswald. Tal vez ustedes no, algunos nacieron después. Algunos, ¿verdad? Pero son cosas históricas, menciona en 1945, cuando la bomba atómica en Japón está aquí en la Biblia. Entonces, tuvieron mucho, mucho miedo de este libro, de este código, fue por un matemático judío, y el dato de la historia aquí, como lo trataron de defamar, trataron de descubrir que era mentira, que no era cierto, que era truco de alguna manera, y lo único que hicieron era confirmar más y más y más. Y lo que a mí me gusta mucho, a mí me gusta de este libro, es el hecho de que comprueba que la palabra de Dios es de Dios, es divina, esta palabra, y tiene todo lo que nosotros necesitamos. Y como Dios es Dios, iba a decir, si Dios es Dios, entonces él tiene que saber todo desde el principio hasta el final. ¿Y por qué no ponerlo aquí, para estos últimos tiempos, con la ciencia, con la computadora, para comprobar a esta edad, esta dispensación atea, este tiempo que es anticristo? En la tribulación viene el anticristo para reinar, y anticristo significa antipalabra, anti-Dios, anti-Jesús, anti-rectitud, anti-amor, todo lo que Cristo y Dios representa. Y entonces, en este tiempo, cuando hay tanto sentimiento anticristiano, anti-Dios, anti-Biblia, Dios dijo, aquí está, para comprobar que yo sí existo, búscame, porque aquí está escrito el final del ser humano, y todo desde el principio hasta el final, está aquí. Entonces, vean este libro, vendieron esto en convención, pero seguro se puede tomar, tomando este número, el título, se puede ir a cualquier librería bíblica, está en inglés, pero lo pueden, no bíblica, cualquier librería, punto. Librería secular, para buscar este libro y comprarlo, está carito, pero vale la pena si hablan inglés, para mostrar a sus amigos ateos, para que ellos empiecen a, para empezar a sacudir los fundamentos de su creencia falsa en Dios y en Cristo Jesús. Y es un espíritu que viene sobre ellos, porque yo casi, casi era atea. Yo estaba en la mera orilla, y en un momento dado, yo sabía que Dios no existía. Y me dio tanto miedo, porque yo era salva, que ya clamé la sangre y Dios hizo huir ese espíritu. Pero si no hubiera clamado la sangre en ese momento, yo no estaría aquí el día de hoy, porque ya se hubiera metido en mí, y ya sería yo atea, del New Age, un líder del New Age. Estarían leyendo de mí, en esas cosas. Pero gracias por su misericordia. Entonces, la Biblia sí es la verdad. Amén. Y si eso es cierto, entonces las cosas, las otras cosas que dice aquí, debemos poner atención, debemos abrir los ojos, los oídos, el corazón, y decir, quiero cumplir con lo que está aquí, porque este es el mensaje de amor, este es el mapa de Dios, este es el instructivo de la vida, este es todo lo que el ser humano necesita para encontrar satisfacción y razón de vivir. Bendito sea su santo nombre. Entonces, pónganse de pie, alcen sus Biblias, y vamos a aclamar a Dios y decirle, Señor, dame de comer de esta palabra tuya hoy en este día. Padre eterno, glorificamos tu nombre, bendecimos tu nombre, alabamos tu nombre, y agradecemos, Señor, la oportunidad de abrirla el día de hoy, que tenemos, Señor, esta eterna palabra tuya en nuestras manos, y aunque no entendamos tal vez los secretos y los misterios, si hay suficiente aquí, Señor, para saciar nuestra alma. Danos de comer hoy, Jesús, danos de comer de esta palabra, para que saliendo de aquí tengamos una nueva visión, y una nueva fortaleza, y una nueva fe en ti, Padre eterno. Gracias, Señor, dirígenos, ayúdanos, que hoy, Señor, sea un día especial en nuestra vida, porque hemos encontrado algo más de ti, porque lo pedimos en tu santo y glorioso nombre. Amén. Elías, por favor, de lo que te hablé antes de los que fueron a Promise Keepers, tú puedes hacer contacto con cada uno, en lugar de hacer un anuncio general, ahorita. Segundo de Timoteo 3, 16 y 17. Por favor, vengan a ayudar en la yard del sábado, necesitamos brazos, si tienen cosas, vengan a ayudarnos. Todos unidos, necesitamos, necesitamos, necesitamos fondos en este mes, porque cumplimos con Dios, vamos a confiar que Dios es fiel, ¿verdad? Todos unidos, toda escritura es... Gloria a Dios. ¿Cuánta palabra? Toda. Y estamos viendo que cada letra, cada letra en el hebreo tiene un significado especial. Y alguien dijo en la convención, no sé si está en el libro, que tal vez los nombres de todos nosotros están ahí, escritos. Amén. Porque hay cosas, sí, ciertamente de los famosos y de puntos críticos, es lo que han buscado, ¿verdad? Las guerras, gente famosa, cosas así. Pero si es la palabra de Dios, estamos escritos en el corazón. Realmente no en el corazón, estamos escritos en la palma de la mano de Dios. Para que Él se acuerde de nosotros todos los días de nuestra existencia. Y Él tiene sus ojos sobre nosotros, mirándonos y siguiéndonos. No es de casualidad que estamos en la iglesia hoy. No es de casualidad que somos cristianos. Porque Él ha estado buscándonos desde hace mucho, mucho tiempo. Bendito su nombre. Y nosotros sabemos en esta iglesia, nada más para repasar un poquito, que la cruz de Cristo dividió los tiempos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento de Moisés, de Abraham, de Isaac, del diluvio, de los sacrificios, de David, el Rey David, toda la historia de Israel. Y el Nuevo Testamento tiene que ver con Jesús y su iglesia. Pero dentro de muy poco tiempo estamos esperando un acontecimiento que se llama el rapto de los vencedores. Muchas veces decimos de la iglesia, pero no todos los cristianos van a ir en el rapto. Pero los que se van, van a ir a una fiesta que se llama las bodas del Cordero. Y vamos a estar allá gozándonos en la presencia del Hijo de Dios bendito. En una fiesta de fiestas. Si han visto las fiestas aquí, han estado en fiestas ricas aquí, han visto en la tele tal vez la fiesta de la inauguración de la reina o del presidente. Dicen, ay, qué elegante, qué hermoso, me gustaría estar ahí. Ah, eso es como kindergarten en comparación de lo que va a ser las bodas del Cordero. ¡Shao! Las bodas del Cordero de Dios. Y nosotros estamos tratando de llegar allá, no como invitados, sino como esposa del Cordero. Las bodas. Después de las bodas viene la segunda venida. Cuando Jesús viene con su esposa para juzgar a los que están en la tierra. Y aquí abajo es un tiempo que se va a llamar, o se llama la gran tribulación, donde el anticristo va a reinar. De lo que estaba explicando hace rato. Y vamos a estudiar algo del ejército que va a estar, que está luchando contra nosotros y estará luchando con más fuerza durante este tiempo de la tribulación. Y los que van en el rapto no van a pasar este tiempo de gran tribulación. La palabra lo describe. No tengo que meterme ahí. Muerte, plagas, guerras, maldad, crimen, desatado, pecado. O todo, 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 toda la maldad que puede existir por este hombre de pecado. El hijo de perdición que va a estar reinando en este tiempo. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, Él va a poner paz. Él va a poner fin al pecado. Va a poner fin a esta maldad. Y en este momento, entonces, viene la batalla de Armagedón y Él va a instituir un reinado de paz de mil años. Cuando Él va a sentar sobre un trono en Jerusalén, aquí sobre esta tierra, para enseñar al ser humano que sí hay un rey justo. Sí puede haber un gobernante con verdad. Puede haber alguien sin engaños, sin, sin, ¿cómo se llama? Sin mordidas, que no acepta mordidas. Sin, sin corrupción. Puede haber un rey recto, ¿verdad? Él va a mostrar a los universos cuando Él viene a reinar esos mil años sobre la tierra. Y después la Biblia dice que hubo un juicio del gran trono blanco. Y todos los muertos, grandes y pequeños, de todas las tribus, de toda la gente, todos los que habían muerto, todos los que estaban vivos, van a ser juzgados en este juicio del gran trono blanco. Y después van a ser asignados a uno de cuatro lugares. Todos los que rechazaron a Dios y rechazaron a Cristo no aceptaron la sangre de Él en su corazón en esta vida. Van a ir a un lugar que se llama el lago de fuego. Y el nombre describe qué es. Es un lugar de eterno, eterno juicio donde el fuego de Dios va a estar quemando sobre ellos. Y no me meto en eso, pero es un lugar feo. Por lo menos en el principio. Y después, otros van a ir de este juicio a uno de estos lugares. El nuevo cielo, la nueva tierra, o la nueva Jerusalén. ¿Y a dónde quieren ir ustedes? ¿A dónde? La nueva Jerusalén, la nueva ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí está la esposa. ¿Pero quién va a estar ahí? Lo más importante. Jesús. Jesús. Sería bonito estar todos en la esposa ahí, pero sin Jesús. ¡Qué chiste! Vamos a la nueva ciudad porque ahí está Jesús. Entonces, nosotros, aquí en esta iglesia, estamos tratando de ver cómo llegar a la nueva Jerusalén. No queremos llegar a los nuevos cielos, ni a la nueva tierra. Queremos llegar a la nueva Jerusalén porque ahí es donde está nuestro, va a estar nuestro amado Señor Jesús. Él es nuestra meta, Él es nuestro goal, Él es la razón de vivir. Si tienen a Jesús en este día, son bienaventurados. Si tienen a Cristo en su corazón, tienen esperanza de uno de estos tres lugares. Si tienen conocimiento de Jesús hoy, tienen paz, gozo, amor, luz, verdad en su corazón y pueden tener todo lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, estamos estudiando o estudiamos en convención acerca de una nube de espíritus que tienen que ver con este tiempo de la tribulación, pero están también siendo soltados de los abismos, el abismo y los abismos, hay tres abismos, si no sabían, tres abismos y son espíritus que están llenando la tierra ahorita para corromper la mente, torcer el corazón, desviar al ser humano para que el ser humano no busque a Dios y no esté listo para este acontecimiento que se llama el rapto. Y las fuerzas que vienen contra el ser humano son tremendas, son fuerzas horribles, son fuerzas gigantescas y cada vez vemos la maldad crecer y crecer y crecer. En ciudades donde antes había paz, hay casi guerra en las calles ahora. Lugares donde había sentimientos nobles, gobernantes con sentimientos nobles, ya no hay. ¿Por qué? Porque están siendo poseídos, están siendo atacados, están siendo obsesionados por estos espíritus que están tornando el mundo en contra de Dios para llevar todos al lago de fuego a donde va a estar el anticristo y va a estar el jefe de la maldad en este mundo que se llama Lucifer. y estamos estudiando acerca del ejército de Lucifer. Vamos a Efesios para tomar donde terminamos la vez pasada y sabemos, bueno, antes de ir ahí para los que no estaban, vamos a Apocalipsis para ver quién es Lucifer. Apocalipsis 20 y Lucifer es un solo ángel caído pero tiene cuatro poderes, cuatro personalidades, cuatro aspectos por el cual él viene a atacarnos. Apocalipsis 20 versículo 2 dice y prendió al ¿qué? al dragón y después la serpiente y después y después Satanás esta es la estatura de Lucifer nuestro archienemigo o sea aquel que nos odia y ustedes jóvenes oiganme el diablo los odia todo lo que él viene a ofrecerles de las fiestas de las modas de los jóvenes de las drogas del alcohol del todo el brillo del mundo allá afuera es porque es su enemigo y quiere destruir su alma eterna no se les olvide no se les olvide nunca y ustedes adultos no se les olvide porque también ataca a los adultos ¿verdad? viene con tentaciones viene con X o Z para traer para llevarnos a donde está él y este Lucifer tiene un ejército vamos a Efesios y de este ejército se trató la convención los que nos visiten la primera vez en este día van a decir ay que susto yo no voy a esa iglesia y otra vez hablan de cosas feas gloria a Dios si no entendemos nuestro enemigo como vamos a salir de sus garras ¿verdad? entonces pocas veces hablamos de estas cosas pero hay tiempos cuando tenemos que entender ¿sí? porque nos está van a ver van a ver en la clase de hoy como si nos está atacando pero bien duro en estos días con sus trucos en Efesios capítulo 5 perdón capítulo 6 capítulo versículo 10 dice por lo demás hermanos míos confortados en el Señor y en la potencia de su fortaleza el 6 10 nosotros no tenemos fuerza contra él no tenemos fuerza contra este ángel tremendamente grande y poderoso pero si tenemos un Dios que es sobre todas las cosas y él es nuestra fortaleza él es nuestro refugio y es en su potencia y es en su fortaleza a donde nosotros podemos penetrar las tinieblas y salir con bien al final de este tiempo y estar listos para la venida del Señor y dice vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes no caídos no débiles no arrastrados no llenos de maldad sino firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados principados potestades que más gobernadores de las tinieblas ¿cuántos aman las tinieblas? ¿amén? ¿nadie ama las tinieblas? y contra malicias espirituales en lugares altos estos son los generales gloria a Dios bueno ¿ya copiaron eso? pero nosotros sabemos como leí hace en un momento hace un ratito nosotros tenemos otro Dios un punto que quiero apuntar mencionar aquí cuando uno lucha contra Lucifer Dios puede enfocar la lucha o permitir que uno de estos se nos ataca por ejemplo Satanás que significa resistencia pero cuando viene este aspecto como no son cuatro personas sino una sola persona si viene Satanás viene Lucifer en su personalidad de Satanás atacarnos nosotros en tiempos antes fuimos enseñados que uno lucha contra Satanás después contra el diablo después contra la serpiente y después contra el dragón pero en estos tiempos nosotros vamos a luchar en forma de círculo de esta manera si viene Satanás el siguiente que pueden esperar o al cual tienen que atacar es la serpiente y de la serpiente el dragón y del dragón el diablo hasta llegar aquí de esta manera entonces no no es nada más de luchar contra uno sino ya tenemos que luchar contra los cuatro para terminar la batalla amén pero Dios está llamando un ejército fuerte un ejército de oración y de la fortaleza de Dios gloria a su nombre y dice en Santiago cuatro siete que vamos a leer en un momentito que debemos resistir debemos resistir a él y él huirá de nosotros si nosotros hacemos otra cosa ya está copiado esto y en todo lo que tiene Lucifer él fue un ángel que Dios ungió que Dios dio tremendos poderes pero cuando él pecó Dios lo tiró del monte santo de Dios lo tiró abajo pero cuando él cayó él llevó consigo muchos poderes llevó muchos dones llevó su gloria llevó su poder llevó su canto llevó su música llevó el poder de guerrear llevó su unción que ahora ya es todo transformado en una unción diabólica él convirtió todo eso en maldad para arrastrar en ese tiempo los ángeles y trató ya después atacar al ser humano para corromper y destruir la creación de Dios y en todo esto la lucha voy a ser chiquito porque voy a ser varios la lucha es cuál fue el primero ahí el diablo y quién es ese ejército que va ahí hay dos príncipes quiénes son estos principados hay dos quiénes el mero mero lo saben Jesús Jesús y por el otro lado Lucifer en un sentido nosotros estamos aquí en medio amén pero vamos a ver que este este el único verdadero príncipe es el señor jesucristo Lucifer robó el título de príncipe es un príncipe falso es uno que viene diciendo yo soy el director de esta compañía cuando no es cierto es el que viene diciendo yo soy el presidente de los estados unidos y nada más es el que barre la calle del distrito federal es un engañador pero él viene presentándose como el príncipe y aún la palabra de Dios lo llama príncipe vamos a ver las citas pero él robó ese título él robó ese título porque está en competencia con el verdadero príncipe y el verdadero hijo de Dios y nosotros tenemos que decidir a cuál príncipe vamos a seguir y la palabra principales principados perdón principados es la palabra zar y me hace pensar en la palabra zar en ruso que eran los gobernantes de allá tal vez tomaron la palabra del hebreo había muchos judíos rusos y todavía hay muchos judíos por allá pero este es el que viene para presentarse de esta manera a nosotros con su poder de príncipe pero lo único que tenemos que reconocer es que nosotros tenemos un príncipe el señor jesucristo muchas veces el diablo viene y empieza a hablar bueno satanás lucifer viene y nos habla verdad y dice esto y dice el otro y dice más allá pero lo que nosotros debemos hacer es hablarle a él acerca del verdadero príncipe y decir satanás tú no tienes nada conmigo yo sigo al verdadero príncipe el hijo de dios jesucristo el verdadero y él ya te venció en la cruz del calvario y es él quien tiene todo el poder en el cielo en la tierra salte de aquí satanás vete de mí y lleva tus ejércitos porque yo sirvo al verdadero príncipe el hijo de dios el hijo del rey eterno el creador sobre todas las cosas glorioso su nombre y este hijo de dios ahora él tiene el poder y lo voy a explicar rápido yo no tengo tiempo ahora el poder engendrado de dios y el poder no engendrado de dios esto es muy profundo para todos ustedes pero lo pueden aceptar y aceptarlo por fe y después lo explico más pero engendrar significa nacido cuando él nació como el hijo de dios dios puso poder adentro de él él pudo sanar él pudo levantar los muertos él pudo abrir ojos de los ciegos él pudo reprender al diablo en los endermoniados él tenía poder pero tenía un poder como el engendrado de dios nada más pero dicen filipenses como él fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz que dios ahora le ha hecho le ha hecho señor y cristo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre que en el nombre del señor jesucristo se doble toda rodilla de los que están arriba de los que están abajo y toda lengua confiese que el señor es el hijo de dios a la gloria de dios el padre entonces cuando él resucitó él fue lleno del poder del dios padre que no ha sido ni nunca será engendrado él es el dios eterno no tiene principio y no tiene fin entonces dios padre puso adentro de él un poder que no tiene principio y no tiene fin poder no engendrado y lucifer es una criatura y tiene poder finito tiene poder limitado tiene poder terrenal tiene poder diabólico pero no tiene poder engendrado ni no engendrado porque eso pertenece al príncipe jesús nuestro bendito salvador nuestro salvador nuestro rey nuestro meta nuestro amor dentro de nuestra vida vamos a Juan 12 Juan 12 Juan 12 Mateo Marcos Lucas Juan 12 versículos 31 y 32 Juan 12 31 y 32 y dice ahora es el juicio de este mundo amén y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera quieren seguir al príncipe de este mundo quieren seguir al rey del pecado quieren seguir al príncipe de las drogas y del sexo y de las pandillas quieren seguir al rey de la mentira al rey del engaño al rey del robo no porque porque él ha sido ya vencido él ya es echado fuera él se llama príncipe el príncipe de este mundo pero él ya es echado fuera porque seguir a un príncipe vencido es tonto es tonto es tonto hablando con alguien ayer o antier no sé cuándo él decía tal vez el señor que vino ayer que no está hoy que por qué tanta maldad y por qué tantas cosas y dije este mundo no es de Dios este mundo es de este príncipe y este príncipe anda buscando destruir almas para llevar todos los que puede al infierno por eso hay guerras por eso hay matanzas por eso hay drogas por eso los ricos prosperan él bendice a los suyos él es fiel para dar fama y dinero y riquezas a aquellos que le sirven a él él estaba preguntando por qué los 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 drug dealers tienen tanto dinero y tienen carros y casas y por qué tienen tanta bendición y dice eso no es bendición de Dios y un día ellos van a tener su galardón y su galardón se llama el lago de fuego eterno separado de Dios bajo la prensa de Dios sacando toda la maldad hasta que ellos también un día doblen la rodilla y digan Cristo es mi salvador Cristo es pero serán en los siglos de la eternidad por allá en el fuego del lago de fuego eterno y nunca saldrán quieren seguir a ese rey malvado síganlo pero él no les va a llevar a ningún fin bien bueno y él ya está echado fuera y dice en el versículo 32 y yo Jesús si fuera levantado de la tierra a todos traeré a mí mismo bendito su nombre él vino para libertarnos él vino para quitar cadenas él vino para sacar la ceguera él vino para poner en libertad a los quebrantados él vino para sanar los corazones heridos él vino para dar la libertad y él fue levantado en una cruz un día sobre el monte calvario y lo único que tenemos que hacer es mirar atrás a esa cruz para encontrar la salvación del verdadero príncipe y salir del reino de las tinieblas de Lucifer para seguir al verdadero hijo de Dios el príncipe de luz el príncipe de gozo porque danzamos porque somos tristes porque gritamos porque ay yo no puedo más ah porque estamos siguiendo un príncipe de vida un príncipe de paz un príncipe de gozo un príncipe que nos llena de satisfacción no tenemos crudas no tenemos dolores de cabeza al día siguiente tenemos fiestas como anoche cuántos se gozaron anoche en la oración oración de tres horas y dice ay orar tres horas que horror y ya cuando vimos el reloj en las once de la noche y todavía queríamos quedar más porque porque el príncipe estaba aquí llenándonos de vino de gozo como Wina no podía caminar con alegría con paz con bendición entonces este es el rey que nosotros seguimos este es el príncipe que nosotros buscamos glorioso su santo nombre amén vamos a ver que dice más acerca de este malvado Juan 14 30 a ver si lo quieren seguir a él y debemos tenerle miedo no pero si digo respeto él es más grande que yo pero aquel que está en mí es más grande que aquel que está en el mundo y si yo tengo a Cristo no tengo por qué temer a él en el 14 30 14 30 dice ya no hablaré mucho con vosotros porque viene porque viene el príncipe de este mundo más no tiene nada en mí esto fue un poco antes de la crucifixión de Jesús y en ese momento el príncipe el príncipe del mundo Satanás iba a él para ver si había una mancha para ver si había algo por allá que él podría decir mira mira Dios tu hijo mira mira dijo una mentira mira 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 Dios se enojó el otro día viste a tu hijo vino para buscar en el sacrificio de Dios algún tipo de error pero dice Jesús pero en mí no encuentra no encuentra nada porque porque Jesús fue el hijo cordero santo y santo significa sin mancha significa sin tinieblas significa sin sin obscuridad significa sin sin ningún pecado adentro y por mucho que buscó Satanás en el hijo de Dios no encontró nada y el hijo de Dios llegó a la cruz como el sacrificio perfecto para pagar nuestros pecados bendito el glorioso nombre del Señor aleluya aleluya un aplauso al rey un aplauso al príncipe del rey bendito aleluya aleluya glorioso Señor aleluya bendito su nombre bendito su nombre bendito su nombre aleluya 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 bendito 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 pero cuando nos viene a buscar a nosotros nos encuentra sin mancha porque él va a venir a buscar a nosotros también para qué para acusarnos hay una cita que dice por fin el acusador ha sido echado fuera el que acusa a los hermanos día y noche delante del trono él está ahorita chismeando de todos nosotros delante del trono ¿te fijaste lo que hizo Ranufo anoche cuando llegó de la oración? Dios ¿tú crees que es un santo? debías de haberlo visto en la casa anoche yo no estuve pero no sé y él viene a buscar para acusarnos y para acusarnos y para acusarnos y si él encuentra si él encuentra un lugar donde puede meter su gancho ya mete su gancho y nos jala abajo y nos jala al abismo Dios no me quiere mira como me trata no me ama mira no tiene caso ya no voy a la oración nada más voy y grito y brinco y salto y danzo y lloro y mira como me tratan en mi casa no me dan de comer y no me hacen esto y no me hacen el otro mira, mira, mira porque hay un gancho ahí y esta convención tiene que ver tenía que ver lo que vamos estamos viendo con el sacar los ídolos de nuestro corazón a donde Satanás puede venir a acusar y a donde él puede meter su mano en un ídolo sobre nuestro corazón que se llama el gran yo el gran yo el gran yo yo digo yo mando yo sé yo puedo yo grito yo y estamos en competencia con el verdadero gran yo soy bendito su santo nombre aleluya aleluya entonces cuando él viene a nosotros que encontrará en nosotros en Jesús no encontró nada y Dios nos ha llamado a ser como Jesús y el camino de crecimiento es hacer que cada vez menos él puede encontrar en nosotros cada vez que crucificamos nuestra carne cada vez que entregamos un pecado a la cruz entonces la próxima vez que él viene buscando esa carne en nosotros y dice a ver a donde está a donde está y entonces se levanta Víctor y dice en el nombre de Cristo Jesús dejé ese pecado en la cruz del Calvario ya no existe vete de mí Satanás porque ya no me porto así yo sirvo a Dios y yo sirvo a mi príncipe entonces cada vez que confesamos cada vez que nos arrepentimos hay menos en nosotros que este falso príncipe puede encontrar para cogernos para ya empezar a controlarnos a su gusto gloria a Dios gloria a Dios vamos a Juan 16 7 y 11 7 al 11 dice empero yo os digo la verdad os es necesario que yo vaya porque si no fuese el Consolador no vendría a vosotros mas si yo fuere os lo le enviaré y cuando el viniera el Espíritu Santo redarguirá al mundo de pecado y de justicia de juicio de pecado ciertamente por cuanto no creen en mi y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis mas y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es jugado juzgado es 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 por qué seguir haciendo caso a un príncipe vencido cuando tenemos el príncipe de la vida el Señor Jesucristo queriendo llevarnos a alturas mas mas altas alturas mas altas Apocalipsis 1.5 Apocalipsis 1.5 y este este libro de Apocalipsis es tremendo y hemos estudiado muchas cosas aquí y Juan versículo 4 Juan a las siete iglesias que están en Asia en el versículo 5 dice y de Jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra príncipe de los reyes de la tierra bendito su nombre y la palabra príncipe aquí es una palabra el león en hebreo y la palabra el león significa el poderoso el león es el dios poderoso quien es nuestro príncipe el poderoso sobre todos los reyes de la tierra Lucifer se cree un rey sus espíritus demonios creen que son reyes los espíritus malvados creen que tienen poder y control hay uno que está sobre él y se llama el señor Jesucristo el hijo de dios vivo real y poderoso el león el león el león el poderoso sobre todos sobre todos sobre todos entonces cuando estamos en una batalla espiritual aquí o en su casa o donde sea acuérdense que si uno está en él y en la fortaleza de él el león está de parte de nosotros bendito su nombre y él ya venció ya venció los principados ya están echados fuera el mentiroso príncipe ya está echado fuera ya es vencido nada más no lo sabe no lo reconoce pero nosotros lo sabemos por la palabra de Dios y nosotros podemos nosotros podemos seguir adelante entonces cuando viene Satanás a atacarles a decirles esto y esto mira cómo eres mira fallaste mira cómo eres mira cómo eres mira lo que hiciste mira mira nomás mira otra vez fallaste otra vez caíste otra vez no hagan caso muchas veces dicen el diablo todo el día me está hablando pues no le hagan caso no le oyen no le platiquen resisten a él y él huirá de vosotros bendito su nombre porque él ya fue vencido ya fue vencido y si todavía tenemos carne eso no es asunto de él eso no es asunto de él es asunto entre mi vida y mi Dios y mi salvador él no tiene razón de venir de estar acusando y viendo y diciendo mira 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 cómo eres mira 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 y es ese tipo de espíritu que nosotros que nos está atacando en estos días la oposición la resistencia cuántos han sentido resistencia en estos días algo que se pone ahí la palabra satanás significa resistor no resistol resistor inventé una palabra el que resiste se pone ahí y dice no vas a caminar no vas a orar no vas a interceder no vas a la iglesia ¿y saben qué? si él está viniendo de esa manera contra usted significa que usted está caminando significa que usted está avanzando es una buena señal si está siendo atacado y no por su pecado ¿verdad? si está en pecado y está siendo atacado es otra cosa pero si usted está viviendo hasta donde sabe y siente resistencia y siente resistencia oposición den gracias a Dios porque todo va bien porque él no va a molestar tanto a aquellos que él ya tiene en sus garras sino a aquellos que están avanzando en el camino de Dios y es una buena señal y en ese momento tenemos ya la oportunidad de mostrarles que él ya está fuera que hay otro en el rey en el trono de nuestro corazón y vamos a seguir a él y por no por teoría sino por experiencia nosotros demostrando demostramos a Dios y al diablo y a nuestra carne a quien vamos a ser fiel en este mundo ¿me oyeron? lo sabemos por teoría ahorita gritan ahorita brincan ahorita dicen ¡aleluya! ¡sí, sí! 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 ¡sí! 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 ¡sí!